El campeón de la categoría de peso y género a 130 libras Un combate marcado para 6 saltos En esta escena, con un retorno de 1 victoria a 2 derrotas Y con 129 libras de presión Hoy vamos a empezar a dar Un combate marcado para 6 saltos En esta escena, el campeón de la categoría de peso y género a 1.0 El campeón de la categoría de peso y género a 100 libras Se ha llamado con 130 millones de pesos, Juan Carlos Spirin. Esta fea, el peor es Fernando Cantarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Speed Boys! ¡Speed Boys! ¡En su carrera! ¡En ganador! ¡Con ganador! ¡Speed Boys! ¡Speed Boys!